Hola, ¿cómo estás? Te habla Marinelda Cardona de marineldacardona.com La creencia no puedo hace de una manera inconsciente que tú no termines las cosas, que abandones los proyectos y de una manera inconsciente te vas a colocar obstáculos, te vas a colocar, digamos, vas a tomar decisiones, vas a actuar de alguna manera para que todo lo que empieces te lleve al fracaso, para que tú no puedas ver las oportunidades. Entonces, esta creencia no puedo es una creencia que está muy arraigada en tu inconsciente y está dentro de los cuatro paradigmas que nosotros habíamos visto y uno de ellos es el no puedo. No puedo, no puedo. Y si no puedo, no puedo. Y el que no puede, entonces le hace falta una cosa que se llama reconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la creencia no puedo me lleva al fracaso, me lleva al abandono de los obstáculos, perdón, me lleva al abandono de los propósitos y hoy te voy a dar cinco herramientas cuánticas para solucionar este problema. Entonces, me encantaría, muchas gracias, me ayudas a compartir el video, yo lo voy a compartir. Vamos a trabajar estas herramientas cuánticas y vamos a trabajar hoy básicamente esa creencia. Entonces, voy a compartir el video, si me pueden ayudar a compartirlo. Compartí, hoy es el día 10 del reto de los 45 días. Hoy es el día 10. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Bueno, entonces, vamos a mirar. Primero, la creencia, la creencia ya habíamos dicho y lo vuelvo y lo repito porque nosotros aprendemos por repetición. Creencia es un conjunto de ayer. Voy a hacerles un ejemplo. Lo denme un segundito. Es que me da risa porque solamente cuando empiezo a hacer el coaching, empiezo a trabajar. Bueno, vamos a mirar realmente cómo entiendo yo una creencia. Este es un, digamos, un papel que está, una servilleta que está totalmente en blanco. Una creencia es un conjunto de ideas, unos patrones o unos moldes que nos dicen la sociedad o nos dicen en nuestra familia que nosotros tenemos que seguir. Entonces, digamos que nos dicen que este molde tiene que, son unas pautas, estas son unas pautas que tenemos que seguir. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer cortándolo y siguiendo el mismo molde. Entonces, un patrón o una creencia es un modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, esto es un patrón. Todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a hacer, tienes que hacerlo de acuerdo a este patrón. Entonces, una creencia es un modelo que hay que seguir. Y todo lo que vas a hacer con las tijeras y con este, y tienes, digamos, otro papel en blanco, pero tú, inconscientemente, vas a seguir este modelo. Entonces, ¿qué haces? Vuelves y cortas esta servilleta de la misma manera. Y eso es lo que nosotros hacemos con el no puedo. Son patrones, modelos que nosotros seguimos. ¿Y dónde aprendimos estos modelos? Los aprendimos de los padres, porque no puedo, no puedo. Entonces, no fuimos por la escuela diciendo no puedo. Entonces, el patrón quedó lo mismo. Llegamos a otro sitio y volvimos con el mismo patrón. Entonces, aquí no aprovecho las oportunidades. Este es otro patrón. No aprovecho las oportunidades porque siempre estoy con el no puedo. No triunfes. Entonces, vamos a tener, vamos a actuar, y cada vez que vemos esta servilleta, cada vez que vemos una hoja en blanco, cada vez que vemos un proyecto, no le vemos ninguna forma. No vemos que hay una manera diferente de hacer las cosas, porque siempre la vamos a cortar con este mismo patrón. Y todo lo que nosotros vamos a hacer, entonces, va a hacer, no puedo. Esto hace que nosotros nos lleve al fracaso. Cuántas veces, cuántas veces, este hace que nos lleve al fracaso. Yo creo que así sería al revés. Nos lleva al fracaso. Cuántas veces nosotros empezamos algo y no lo terminamos. Cuántas veces vemos un proyecto, este es el proyecto, este es ese futuro, este es ese modelo que quisieras, pero hay un patrón que sigues y coges todas las servilletas y las cortas de la misma manera. Y lo que vuelves y sacas es el fracaso, no triunfes, no triunfes, no se puede triunfar, porque dejo las cosas sin terminar. Vuelvo y aquí no termino las cosas. No termino. ¿Por qué no termino? Porque estás siguiendo un patrón, porque estás siguiendo un modelo, porque cada vez que ves una servilleta en blanco, le pones el patrón y la cortas de acuerdo a ese modelo, de acuerdo a esa idea que te proyectaron cuando estabas pequeño, cuando tus papás, cuando eras niño, tus papás no te reconocían. Entonces, este es un problema de reconocimiento. Hoy vamos a trabajar entonces cómo me reconozco, cómo hago para crear mi propio modelo, cómo hago para crear mi propio diseño y salirme de este patrón. Ahora, quiero decirte algo. La primera herramienta cuántica que quiero darte es estos patrones no se van a romper, ¿sí? Los patrones no se rompen. Los patrones simplemente es un modelo que yo sigo por educación, por fidelidad a mis padres, porque el entorno así lo requiere. Entonces, yo no te estoy invitando a destruir el patrón, porque los patrones no se destruyen. Es como las neuronas. Nosotros tenemos unas neuronas y tenemos en nuestro cerebro... Te voy a mostrar un... ¿Qué se me hizo? Nuestro cerebro, nosotros tenemos unas neuronas, pero esas neuronas nosotros no las podemos destruir, no las podemos romper. Estas neuronas... Estas neuronas... Estas neuronas son programas que tenemos en nuestro cerebro y estas neuronas no se pueden destruir, o sea, no las podemos romper, no las podemos quebrar, no las podemos... O sea, esas dejémoslas ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La primera herramienta que te quiero dar es no se pueden destruir estas neuronas. Las neuronas son unos programas que se crean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no se puede destruir. No puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a romper esto, voy a romper con mi papá, voy a romper con mi mamá, voy a romper con la educación, voy a romper porque es mentira. O sea, si nosotros decimos... Mucha gente, y yo he escuchado que mucha gente dice, es que salgámonos del sistema, o rompamos... Salgámonos de la matriz, o salgámonos de este sistema que el sistema no funciona. El problema no es el enfrentamiento físico o el romper las cosas de esta manera. No es así. Esta herramienta no es. Simplemente, el patrón es algo que me ayudó a mí a entender. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a trabajar? Este patrón de no puedo, yo no puedo, ¿de dónde viene? ¿Por qué tú piensas que no puedes? ¿Era que te decían mucho que no podías? Cada vez que empezabas un proyecto, te decían, no, es que usted está loca, no, usted no puede, es que usted no puede porque no tiene esto, no tiene esto, y empezaban a no reconocerte nada de lo que decías. Cada vez que... Es más, en la misma escuela, cuando pintabas una hojita de morado, te decía la profesora, no, es que no es morado, es verde. Y entonces, ahí no puedo, quedó en tu ADN, y nosotros traemos esa historia. Entonces, primero, no se puede romper. Esa sería, digamos, voy a escribir aquí las cinco herramientas. Entonces, la primera herramienta es que no puedes cortarlas, eliminarlas, pelear. No, simplemente aprendo a identificar que este es un patrón que yo tuve, que lo seguí de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la educación, de acuerdo a mis padres, es lo que hay, y es lo que mis padres me pudieron dar. Nada más esta semana, yo le decía a mi hijo, y le decía, él tiene 21 años, y yo le decía, Santiago, tienes que aprenderte a valorar. Y él me decía, mami, ¿y uno cómo se valora? ¿Uno cómo se reconoce? Porque si tú no te reconoces, tu novia no te va a reconocer, tu esposo no te va a reconocer, y él no puede, es un problema de reconocimiento. Entonces, yo le dije, oh, Santiago, mira, una de las técnicas para yo reconocerme es pensar como si yo, como, como, a ver, te voy a, te lo voy a decir como si yo se lo dije a él. es aprender como si yo fue, si yo tengo un bebé en este momento, si yo tengo un niño que yo amo profundamente y que yo quiero profundamente, la pregunta es, ¿yo permitiría que lo maltraten? ¿Yo permitiría decirle, usted no puede caminar, usted ya se cayó, usted no? o sea, yo antes, al contrario, empezaría a actuar como si yo fuera mi propio hijo. Entonces, la segunda herramienta es empezarme a hablar como si yo fuera mi propio hijo. Imagínate, ¿qué quieres tú para los hijos? Ahora, como este patrón está equivocado y yo no lo sé, entonces yo voy a seguir la misma conducta que tuvo mi papá conmigo, pero precisamente de eso se trata estos talleres, se trata de crear conciencia. Yo no voy a pelear con el patrón que dejó mi papá, con el patrón que dejó mi mamá, con el patrón que me dieron en la escuela, no. Voy a empezar a actuar desde mi centro y voy a empezar a decir, ¿cómo sería si yo tuviera una niña, si yo tuviera una niña que apenas va a empezar y sé esta información que es falta de reconocimiento, ¿cómo empiezo yo a reconocer la niña que hay dentro de mí? ¿Cómo lo empezaría a reconocer? Y le dije eso a Santiago, a mi hijo que tiene 21 años, y le dije, cuando yo me separé del papá de él, yo pensaba y yo decía, este es, si yo continúo de la manera que voy con el papá de mi hijo, yo voy a tener un hijo con muchas dificultades porque peleaba mucho en el hogar y yo no quería eso para mí, yo toda la vida vivía en peleas porque tuve un papá y una mamá que peleaban mucho, entonces, yo vi un patrón donde se peleaba mucho, donde había muchas discusiones y quise cambiar el patrón, ahora, me separé, sí, duele, me separé, sí, me fui contra la moral, me fui contra la ley porque mi mamá me decía, es que mi hija, el matrimonio es para toda la vida, el matrimonio es una cruz a cuestas, usted tiene que aguantarse la situación porque es lo que hay, pero yo no continué con el patrón de mi mamá, ahora, hoy que tengo 50 años pregunto, fue lo mejor que hice, no sé, no lo sé, no sé, pero viendo a mi hijo pienso que fue una buena decisión, ahora, él tiene problemas, ¿por qué? porque la mayoría de los niños que tienen 20 años son hijos de padres separados porque nosotras, las modelos 50, nosotros las mujeres, yo no soy joven, pero estoy dentro del modelo de 1966 que somos las mamás de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de la escuela, de los amigos de mi hijo, la mayoría son hijos de padres separados, ¿por qué? porque nosotras fuimos rebeldes y de alguna manera dijimos, ¿sabes qué? yo no me voy a aguantar a un marido ni me voy a aguantar el maltrato físico y voy a empezar a actuar como si yo fuera mi propia niña y yo no voy a permitir que mi hijo tenga esa situación y de esa manera y esa fue una de las razones por las que yo me separé. sin embargo, veo que mi hijo tiene problemas porque a él le falta también ese reconocimiento de parte de él. ¿Cuál es la herramienta? Empezar a decirle al joven ¿cómo actuarías si tú fueras tu propio hijo? ¿Cómo actuarías? Y te pregunto Carmen Alvarado, ¿cómo actuarías si tú en este momento con la experiencia que tienes con el conocimiento que tienes de que en tu casa te dieron unos patrones pero hoy la ciencia la física cuántica la neurociencia la programación neurolingüística y todos los avances científicos nos han dicho que podemos cambiar estas neuronas y que este sistema neuronal y que estas neuronas pueden cambiarse pueden transformarse o pueden crearse nuevos caminos neuronales entonces si yo puedo crear nuevos caminos neuronales no peleo con los que hay lo que voy a hacer es que los voy a transformar o crear nuevas digamos nuevas neuronas nuevos caminos neuronales y voy a empezar a generar nuevas conexiones entonces esa sería la segunda herramienta la segunda herramienta entonces es empieza no importa si tienes 50 años no importa si tienes 60 años no importa si tienes ya mi papá no le entra la información él está en el hospital está hospitalizado está enfermo y ya con él la verdad lastimosamente esta información no le pudo llegar pero precisamente de eso es mi afán de que yo en el futuro de los 80 años me faltan 30 años para llegar a 80 y en mis próximos 30 años quiero tener un futuro mejor quiero aprender a vivir y a crear nuevas conexiones neuronales quiero tener un mejor futuro entonces el libro se llama todo es posible inventa tu futuro la autora es María Imelda Cardona López la suscrita aquí presente es un libro donde hablo acerca de lo que es la neurociencia cómo se creen redes neuronales y cómo todas esas creencias o todos esos patrones hacen que nosotros este libro lo puedes conseguir en Amazon te voy a colocar el link del libro viene con imágenes ok aquí abajo te lo voy a colocar lo puedes conseguir en Amazon en Barbos y Novos bueno en todas las librerías está el libro entonces listo segunda herramienta actúa como si tú fueras tu propio papá y tu propia mamá lo puedes conseguir en Amazon María Alejandra bueno en Barbos y Novos lo puedes pedir por internet y te llega lo puedes conseguir en Kindle también lo puedes conseguir en Kindle entonces segunda herramienta empieza a actuar como tu propia mamá haz de cuenta que tú eres tu propio hijo empieza a actuar esa fue la herramienta que le di a mi hijo el sábado y le dije Santiago yo me separé de su papá porque quise darle una mejor vida porque no quise repetir los patrones que habían en mi casa fui una rebelde tercero tienes que ser rebelde ¿por qué tienes que ser rebelde? wow tercera herramienta ser rebelde ¿por qué tienes que ser rebelde? te voy a poner el ejemplo tienes esta servilleta que está cuadrada en blanco y este es tu futuro este es tu futuro está en blanco el día de hoy está en blanco el día de mañana está en blanco mi futuro de 80 años yo sé que está en blanco o ustedes te pregunto mi futuro en los próximos 30 años yo para mí es esto que está en blanco yo lo puedo modelar diferente a estos patrones tengo dos opciones puedo poner este modelo que fue el que aprendí de mi papá de mi mamá mi papá mi mamá murió de cáncer el 6 de abril de un cáncer en el estómago mi papá tiene 80 años está hospitalizado en este momento en la León 13 para las personas que me conocen para les cuento que mi papá está en el hospital está en la habitación 303 en la León 13 en la nueva locación y está hospitalizado yo tengo 50 años yo pregunto este el futuro de nosotros va a ser igual parecido al de los papás ¿por qué? porque nosotros somos fieles a la familia porque nosotros queremos parecernos a lo que nos guió que voy a llorar bueno duele sí esto duele esto duele la verdad duele como un putas pero lo acepto y es parte de lo que estamos enseñando es parte de lo que estoy guiando porque ahorita bueno duele porque estoy hablando de mi papá estoy hablando de mi mamá estoy hablando de mi familia estoy hablando de mis ancestros y estoy diciendo que tengo que ser rebelde porque yo no quiero modelar sus creencias porque yo no quiero modelar su enfermedad porque yo no quiero modelar su pobreza porque yo no quiero modelar su depresión y estoy diciendo y le estoy enseñando a mi hijo que tiene 20 años que él no tiene que seguir mi futuro y eso se llama ser rebelde a mis patrones no sé si hasta ahí lo pueden comprender no sé si hasta ahí pueden entender entender lo que yo estoy tratando de decir y el modelo en la pelea la lucha es conmigo yo te invito a esa que luches contigo yo a mi papá lo amo lo amo profundamente a mi mamá la amo más después de muerta porque me pude poner en el papel en los zapatos de ella y decir hijo de puta es que duele porque sus patrones eran muy diferentes yo los dije sabes que yo no la voy a seguir yo no la voy a seguir a usted yo voy a me voy a separar y yo soy separada y no me importa y la iglesia no me comulga porque soy una mujer separada y no estoy peleada con Dios solo que la iglesia católica no me comulga pero bueno eso es otro paseo ante la sociedad la mayoría los niños hoy son hijos de padres separados y sabe cuál es el problema que vamos a tener un problema muy grave mi hijo como no ha tenido un modelo entonces ellos tienen también conflictos entonces la familia va a tener muchos conflictos yo que quiero aprender a definir qué quisiera yo para mí si yo tuviera mi propia hija hoy Santiago tienes 20 años qué quisieras si tú fueras tu propio hijo qué quisieras para tu hijo pensemos así qué queremos para nuestros hijos qué quiero yo para mi hijo o qué quiero yo para mí mirando un modelo de unos papás enfermos pobres de unos papás pobres enfermos y en el hospital pregunto eso es lo que yo quiero para mí no yo no quiero eso para mí entonces este es el diseño de mi futuro tengo las tijeras ustedes que si si yo soy mi propia hija y tengo un espejo que es mi papá tengo un espejo que es mi mamá tengo un espejo que es la sociedad la pregunta es yo quiero pongo este patrón acá y lo corto así ustedes que me dicen me dicen lo corto igual o puedo cortar un patrón diferente si me dicen Imelda cortelo igual ok lo voy a cortar igual porque no quiero ser rebelde o no lo corto igual estoy esperando que me digan ay te lo voy a cortar igual porque estamos en esta sociedad y uno puede tiene que ser fiel a los papás y además eso es lo que hay y después si usted lo corta diferente le van a decir que así no es y entonces usted y después que dirán y entonces sabe que no abandono mis proyectos abandono lo que pienso no veo oportunidades quiero cambiar patrones no dijo muy tarde Jenny ya lo corté tengo ya 80 años y mi futuro repetí los patrones de mis padres por fidelidad de manera inconsciente esto no es consciente esto yo no lo hago a propósito esto es algo que realmente inconsciente es inconsciente porque yo no quiero herir a mis papás porque yo no quiero herir a mi profesora porque la profesora dijo que se cortara así Jenny I'm sorry la profesora me pegó en la cabeza y me dio en la mano y me dijo Pau Pau tiene que ser así las hojas se pintan verdes y las hojas no son moradas las hojas son verdes cuando yo pude ver otra cosa diferente entonces tercera herramienta sea rebelde no con el entorno sea rebelde con usted misma sea rebelde y diga ¿sabe qué? vuelvo y juega vuelvo y pregunto ¿y cómo vamos los patrones conscientemente? ok vamos a trabajar María Alejandra Aguilar a guiar perdón este es el patrón la primera tarea es identificar cuál es el patrón que yo tengo hoy estamos hablando de no puedo no triunfes haces las cosas y fracasas es porque tienes un patrón creas obstáculos para crear tus propósitos es porque tienes un patrón deja las cosas sin terminar es porque tienes un patrón comienzas con entusiasmo y y no sé qué y qué alegría y sí lo vamos a hacer sí yes yes y a los dos días dice ay no yo ya no seguí con ese proyecto eso no no funciona sí entonces primero identificas el patrón vamos a identificar que este es el patrón vamos a identificar a quién le somos fieles a quién yo le soy fiel yo le soy fiel a mi mamá por fidelidad familiar porque es que es mi mamá yo le soy fiel a mi papá porque es que es mi papá y yo amo profundamente a mi papá y hay una creencia que dice serás honrarás a padre y madre y si no los honra eres mala entonces yo no quiero ser mala yo prefiero ser buena y sigo cortando con esto mismo y es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo yo fui una de las rebeldes me separé soy una mujer separada me casé con otro hombre no es el papá de mi hijo y pues vivimos felices la verdad no me arrepiento sin embargo sin embargo noto que mi hijo tiene patrones que también va a tener dificultades para entenderse con una pareja entonces ¿cómo cambio los patrones? entonces identifico ok este patrón es bueno o es malo no lo califico simplemente fue un patrón los niños los niños tienen diferentes aprendizajes y estilos y nosotros les enseñamos a los estudiantes a ser independientes que usen sus propios criterios me encanta luz porque los niños ahora necesitan que les ayudemos mucho entonces no peleo con estos patrones pero este patrón me enseñó algo yo soy fiel a mi educación a las creencias que me enseñaron exactamente somos muy fieles entonces como este es el patrón vamos a cortar así ¿cómo yo logro cambiar esto? ok empiezo a preguntarme y empiezo porque todo es por el reconocimiento empiezo a re y acuérdense que re es volver al corazón empiezo a recordar que yo soy un ser individual y que yo tengo una misión en esta vida y que yo puedo que yo merezco y empiezo y empiezo recordar quien soy yo a reconectar la mente con el corazón y empiezo a preguntarme como un niño como una niña pequeña empiezo a preguntarme y ese sería y ese sería el cuarto paso cuarto paso y empiezo María Inelda ¿qué es lo que usted quiere para su futuro? tiene un patrón que es unos viejos enfermos amargados con depresión porque aguantaron muchas situaciones difíciles y de verdad ahora mi mamá se murió y la amo profundamente porque he podido estar en su en su pellejo y yo digo wow que difícil antes mi mamá hizo mucho empiezo a preguntarme que quiero yo entonces pregúntate Jenny Rocío que quieres que quieres que quieres tú que es el espejo que ves en tu papá que es el espejo que ves en tu mamá que es el espejo porque ellos son nuestros espejos en ellos nos podemos ver en ellos nos podemos observar y mi papá es mi futuro y yo pregunto yo quiero ser igual a mi papá o yo puedo o yo quiero crear un futuro diferente yo ya me pregunté y yo ya dije María Inelda Cardona yo quiero tener un futuro diferente yo quiero ser una mujer mi mamá a los 50 años ya estaba vieja y saben que yo tengo 51 y yo todavía apenas voy a empezar a vivir porque apenas me estoy dando cuenta de que tengo poder dentro de mí y que puedo cambiar los patrones entonces las mujeres de 50 años hace 30 años ya eran viejas y yo sé que aquí hay mujeres yo quiero ser fiel a mí misma escuchar mi propia música exactamente Jenny entonces la primera pregunta es me centro y digo María Inelda bueno Jenny Rocio Gómez Macías y cada uno dice ok Jenny que es lo que Jenny quiere si tú tienes tu niña y acoges a esa niña y le dices niña que es lo que usted quiere háblele a su niña háblese usted háblese no importa que yo tenga 50 años yo soy una niña toda la vida hasta que me muera sería una niña entonces aprende a coger esa niña y dígale niña usted que quiere usted quiere tener yo tengo 47 añitos ay hermosa Lupe divina preciosa mi bebé todas todas somos unas niñas yo soy una niña así tenga 50 años mi hijo me mire y me dice mami usted tan linda usted es una niña y yo sí usted tiene que aprender a ser un niño mi hijo los niños de 20 años tienen que aprender a ser niños porque no se les puede olvidar que tienen un niño por dentro y que ese niño los necesita para que aprendamos a ser padres y madres de nosotros mismos para que aprendamos a como energía masculina y te estoy hablando ya de energía masculina yo marina y la cardona he desarrollado la energía masculina yo soy un hombre para trabajar yo soy un hombre para hablar yo soy un hombre porque sabe que encima de mi cabeza solamente Dios y delante de mis narices nadie yo soy un hombre yo soy una mujer con una energía masculina muy desarrollada soy también una mujer porque soy una madre que ama profundamente a su hijo y que tiene ese corazón el padre es la mente que es la energía masculina y el corazón es la energía femenina que les estoy invitando que nosotros seamos los hijos y los hijos hablamos y empezamos a decir Marimelda usted que quiere para su futuro usted como se imagina de 80 años y yo me imagino les cuento como me imagino miren me imagino como Luisa Hay o Luisa Hay conocen a Luisa Hay que escribe es una autora que ha vendido más de 50 millones de copias le han hecho traducciones de libros en más de 30 idiomas es una mujer súper linda divina preciosa entonces yo voy a ser su futuro ok yo empiezo yo apenas estoy descubriendo a que vine amo ser escritora así me compres o no me compres los libros si me leas o no me leas los libros pero si quisiera que me los leyera ok amo ser escritora quiero tener un trabajo donde yo pueda viajar mucho y pueda hacer estos eventos desde cualquier parte del mundo ok aquí tienen a Luisa Hay copia copia dos pero con María Paisa colombiana de Medellín algo así entonces empiecen a buscar un modelo empiecen a buscar a alguien que ustedes quisieran ser hay muchas cosas lindas de mi mamá hay muchas cosas lindas de mi papá pero ellos yo no quiero modelarlos a ellos entonces que voy a empezar voy a empezar voy a empezar acá voy a empezar acá esta soy yo si y voy a empezar a dibujar esta hoja está en blanco empiezo a dibujar cojan una cojan una servilleta cojan un papel cojan un lápiz y empiecen a dibujar si la leo mucho y te sigo también y a a María Imeida yes están hablando con la escritora famosa que rico bueno empiecen a dibujar que futuro quieres si entonces el futuro que yo quiero es un futuro eh digámoslo eh empiezo a mirar eh escritora quiero quiero tener dinero quiero ser feliz quiero eh quiero ser millonaria o sea yo quiero tener dinero porque yo quiero viajar porque yo quiero ir a muchos sitios porque me encantan las playas porque me encantan los atardeceres porque me encanta la libertad yo quiero ser libre pero una libertad que no daña a nadie una libertad eh de de poder ser libre de hacer muchas cosas quiero 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 ser libre quiero eh viajar si entonces fíjate que aquí si yo uno esto uno esto y uno esto y uno esto esto me da un círculo si si viajar bravo nos vamos a ir las chicas yo soy la más joven de todas Azucena puedo ser tu mamá pero soy una mamá joven ok entonces yo quiero yo quiero ser feliz yo quiero tener dinero yo quiero ser escritora yo quiero viajar yo quiero ser libre y mira que si yo uno el ser escritora ser feliz tener dinero eh ayudar a las personas a mí en este momento quiero que cada una de ustedes diseñe su futuro el futuro de ustedes está en blanco el futuro de ustedes está por hacerse bueno entonces empecémoslo a hacer a mí me salió una circunferencia puede ser que a Azucena les salga un triángulo es más dentro de esa circunferencia yo puedo tener otros puntos y dentro de esa circunferencia puedo hacer otros puntos y dentro de esta circunferencia nos podemos quedar en la que más nos gusta puede ser en esta entonces yo te invito y este sería la cuarta herramienta creo que estoy en la cuarta herramienta como eh es diseño mi propio libro entonces viene la sociedad viene mi papá viene mi mamá se murió pero me habla desde el cielo tengo conversaciones con ella eh y me dice no María Imelda ese círculo no es este patrón que harías Azucena tengo 43 años podría dibujar mi futuro claro a María Alejandra si yo tengo 51 estoy dibujando mi futuro me faltan 30 años para ser vieja apenas estoy empezando soy una quinceañera no mentira soy una mujer de 50 años amo mi edad he empezado a reconocerme he empezado a valorarme hubo un tiempo que el pelo se me cayó mi pelo ya está me está creciendo ya la cutis no la tengo o sea en la medida en que empezas a reconocerte como me reconozco empezando a decir como quiero mi futuro como quiero mi vida como quiero mis sueños que es lo que yo quiero que es lo que yo deseo que es lo que yo quiero y a partir de ahí estoy con con mi mamá y ella te está escuchando también ay tan hermosa ay lo yo me imagino Azucena que tu mamá tiene mi edad no me imagino porque tú eres joven ok tú podrías ser mi hija tengo muchos hijos y eso es lo que yo quiero ayudar entonces no importa no importa mira ojalá y Dios quisiera pero no sé de pronto le he ayudado a mi papá de alguna manera pero ya no le puedo ayudar tanto porque él ni siquiera tiene Facebook él dice que él no sabe manejar eso que a él le da miedo entonces pero así tuvieras 80 años la buena noticia es que la neurociencia dijo científicamente comprobado que el cerebro esperen les vuelvo y les muestro estas neuronas tienen neuroplasticidad y que no importa si somos viejos podemos cambiar esto está científicamente comprobado yo todo lo que escribo lo escribo con una investigación o sea no se me ocurre hablarlo sino que yo estudio aplico vivo practico y a veces hago el ridículo pero está científicamente que estas neuronas se pueden modelar se pueden cambiar se pueden entrenar y que no hay que pelear con los viejos patrones yo no peleé yo he peleado yo no he peleado yo simplemente estoy mostrando un futuro diferente ahora lógico todos piensan que debe de ser una P pero yo María Imelda Cardona dije y decidí que no es así porque científicamente está comprobado que yo puedo cambiar porque científicamente está comprobado que yo puedo diseñar mi futuro porque científicamente está comprobado que yo puedo observar este pero decido hacer esto y que las decisiones están en mis manos ahora pregunto ¿cuál quieren que corte? ¿quieren que ponga esto encima? y corto con esto wow voy a empezar a cortar ahí que falta reconocimiento yo me reconozco yo me reconozco yo reconozco que yo soy capaz de hacerlo ¿me equivoco? sí ¿no me salió perfecto? sí ah eso listo Azucena bravo ok entonces fíjense que aquí yo voy a cortar yo no voy a pelear con este no lo voy a al contrario lo amo lo adoro porque yo amo a mi papá yo amo a mi mamá yo los amo y es como mi hijo mi hijo sé que me ama y me respeta pero él no tiene que cortar el patrón o no tiene que hacer lo que yo pero sí me tiene me ama ¿no? pero no no lo no lo permito entonces yo decido miren que yo soy la que decido cuando yo me reconozco y lo que estamos trabajando hoy es me reconozco tu papá no te reconoció tu mamá no te reconoció tus hermanos no te reconocieron porque era lo que había entonces no peleo con ellos y creo mi propio círculo ahora van a ver unos que dicen no Marimelta es una P y yo les voy a decir no porque yo reconozco que yo diseño mi futuro y que yo puedo hacer y definir mi futuro en un nuevo modelo mental y empiezo y lo decido todos me dicen no usted está mal era como una P y yo no porque yo saqué mi propio diseño y nosotros volvemos y dijimos ok vivimos en el círculo no me gustó entonces creo otro no me gustó ese círculo no me gustó entonces ¿qué querés? pues mira yo quiero al mismo círculo yo quiero ser libre y eso me da felicidad yo quiero tener dinero para viajar yo no quiero tener negocios yo quiero solamente irme para una playa y escribir y hacer los videos desde cualquier parte del mundo y y lógicamente tener salud ah entonces usted no quiere un círculo no yo no quiero un círculo entonces ¿usted qué quiere? estas tres cositas apenas ok y eso ¿qué me da? un triángulo y dentro de un círculo ¿puedo tener un triángulo? claro claro entonces ¿qué hago? pues corto mi triángulo ay que no que no que no que porque tiene que ser un círculo no ve que usted dijo que era un círculo no lo quiero ya en círculo ok no lo quiero en círculo lo voy a diseñar y lo diseñé en triángulo ¿y qué hago? lo corto qué cosa más hermosa lo corté en triángulo definitivamente oíste yo soy loca ¿cierto que sí? sí yo creo que sí esto se llama locura esto se llama locura amo mi locura reconozco mi locura quiero mi locura amo mi locura yo quiero mi locura de verdad y y sí soy una loca de 51 años sí y qué cuál es el problema pero pero sí amo poder ver esto en mi vida te lo juro yo lo había visto te lo juro yo no había visto esto y esto se lo quiero enseñar a mi hijo y le quiero decir que él no pudo haber diseñado un círculo y del círculo sacar un triángulo y de este triángulo no me gustó y puedo diseñar un cuadrado y esto es básico simple pero no lo había visto 50 años me demoré para ver esto pero bueno nosotros también amamos tu locura bravo somos unas locas qué rico pero pero unas locas que quieren reconocerse a sí mismas es mi mi trabajo hoy trabajamos el reconocimiento ya terminé me dicen qué aprendieron hoy qué les gustó voy a empezar a mirar qué me escribieron y si tienen dudas voy a empezar a leer miren al perro dónde está si lo ven vean no me deja mover Tony usted me puede dejar mover un momentico oh my god se me ok vamos a ver vamos a mirar a ver qué me escribieron bueno Azucena cuéntame qué aprendiste hoy y básicamente hoy trabajamos herramientas cuánticas es cuántico porque pudimos es cuántico quiero resumir acá esto es esto es tu futuro está en blanco y tú tienes una herramienta que son tus decisiones y tú puedes y tú puedes modelar y diseñar como tú quieras el futuro lógicamente con los pasos que te di y hoy trabajamos el reconozco recone recordar es reconectar la mente con el corazón aprender a ser mi propia madre mi propio padre no importa si tengo 80 años 20 30 50 no importa yo puedo aprender a ser mi propio padre mi propia madre convertirme en mi propio hijo y de esa manera formo la famosa trinidad que es padre madre hijo mente corazón garganta listo bueno con eso cierro porque a ver daniel voy a poner las gafas muchas gracias a los que compartieron el video jorge hernán zapata gracias catering gracias por compartir el video carmen alvarado mi linda carmen hermosa saludos lupita mi amiga bella y hermosa que somos de la misma edad que libro es ese por favor maría imelda me podrías decir ese es mi libro se llama todo es posible inventa tu futuro ya te pasé el link ahí te pasé el link yo soy de argentina yo soy colombiana maría es argentina wilmar andrés lourdes hola lourdes como estás que gusto saludarte jenny rocío gusto saludarte jerónimo lópez gusto azucena no un patrón diferente ya lo hicimos quiero cambiar patrones jenny rocío aprendiste como cambiar patrones pudiste tener un ejemplo te di una herramienta hoy para que puedas crear tu propio futuro luz divina vargas hola mi amiga bella hola elza maría rincón como estás que gusto saludarte y como cambiamos los patronos conscientemente maría alejandra te pude contestar jenny rocío pero si nos da miedo de que cuando no seguimos los patrones pues lógicamente vamos a encontrar no así no se hace se va a equivocar yo soy profesora y eso en sí en estos tiempos los niños tienen diferentes aprendizajes y estilos y nosotras les enseñamos a los estudiantes a ser independientes y que usen sus propios criterios y estrategias soy fiel a mi educación a las creencias que me enseñaron sí jenny una de las cosas es que quiero mejor ser fiel a mí yo soy fiel a mis sueños yo soy fiel a lo que yo deseo y yo soy fiel a mi sueño ese es ese es el cambio de paradigma no es ser fiel a tu papá y a tu mamá es serte fiel a ti y convertirte en tu propio padre en tu propia madre desarrollando la autoridad que es la del padre la de la protección que es la del padre y el cariño y el amor que es el de la madre y el hijo poder vivir felices aquí listo es más o menos la idea o quiero quiero ser fiel a mí misma escuchar mi propia música exactamente jenny luz divina valga dice lo que tenemos que hacer es romper con barreras y patrones que nos enseñaron y que no nos dejan superarme recuerda recuerda luz que el romper este patrón no me aplica porque sería romper pelear con mi padre y mi madre y ellos hicieron lo mejor porque ellos también vienen de una descendencia y venimos de unos patrones entonces no es romperlos es amarlos es apreciarlos es decirle gracias por ser mi espejo gracias por estar ahí gracias te valoro y te respeto porque yo en este momento me pongo y miro a mi hijo y yo le digo Santiago no me siga por favor no me siga yo hice lo mejor y sin embargo me separé yo hice lo mejor para él y sin embargo no le di un hogar con su papá entonces a veces no 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 quiero que que juzguemos a los padres más bien perdonemos aceptemos y amo profundamente a mi padre pero puedo crear un círculo y si no me gusta el círculo puedo crear un triángulo más o menos esa es la idea listo Lupita tengo 47 añitos Lupita somos amiguitas Azucena ok mi papá es un artista frustrado incapaz de demostrar sentimientos a lo largo de nuestra niñez y adolescencia y hoy día vive triste si mi mamá soportó lo insoportable al lado de mis padres exactamente cantidad de infidelidades o especializados los hombres en ser infieles y las mujeres en decir si ya acepto la infidelidad los amo profundamente pero el pensar en sus vidas me entristece mucho ok María Alejandra precisamente es lo mejor lo más lindo es que ellos son tu espejo ellos son tu futuro si sigues esos patrones entonces ámalos profundamente valóralos porque es que dentro de su sociedad no había el internet no teníamos lo que nosotros tenemos ahora las mujeres no nos podíamos expresar como yo me puedo expresar ahora a mí que ningún hombre me venga y me diga cállese que usted no sabe véame lo como ok mi esposo me respeta mucho pero es un es algo que yo he aprendido a ganarme antes las mujeres no podían hablar usted imagina y todavía hay muchas mujeres que no pueden hablar porque el hombre le dice cállese que usted no sabe usted quédese callada que usted no tiene que opinar usted váyase para la cocina y cocine que las mujeres son unas pendejas a mí que ni se le ocurra decirme eso pero es un derecho que yo he adquirido y que nosotras como mujeres hemos aprendido a rescatar en nosotras entonces es eso pero bueno vamos por ahí listo dice Jenny Rocio yo no ok si admiro mucho a Luis Angel yo también esa es mi modelo si no saben qué quieren si no saben qué es lo que aman ser les sugiero que busquen que busquen un modelo busquen alguien que ustedes admiren y a ese modelo seguirlo en mi caso yo admiro mucho a Luisa Hey me gustan sus libros ella es una señora que tiene 90 años y es una señora bella y hermosa vivió una casa divina y ese es mi modelo ok Hugo Azucena sí viajar bella ok dice María Alejandra tengo 47 años podré dibujar mi futuro claro que sí lo podemos dibujar no es fácil es un proceso pero sé que sí se puede lograr yo quiero dice Jenny Rocio yo quiero mucha salud bella ser bella yo también viajar yo también tener mucho dinero yo también ser libre yo también con mucho paz y amor yo también Jenny me identifico con tu con tu sueño María Alejandra Aguilar mis sueños escríbelos busca una servilleta y empieza a poner puntos y vas a ver y vas a ver que te va a salir una imagen y cortala y guárdala y empieza a trabajar con eso ok Claudia Patricia López hola mi negra hermosa cuánto hace que no hablamos bueno estoy con mi mamá y ella te está escuchando muchas gracias si Lupita tú eres mi hermana exactamente Azucena Catherine perdón Azucena Catherine y me dice que haga el círculo hice el círculo después no me gustó hice un triángulo y después del triángulo no me gusta y puedo hacer muchas figuras el nuevo Gloria Jenny el nuevo perfecto oh my god que rico ahí si me están escribiendo pero a veces hay que hacer lo que no quiere para conseguir lo que se quiere no cree Hugo Serrano quiero decirte que es verdad a veces claro hay que hacer lo que no se quiere lo que yo no quiero es hacer esto seguir los patrones de mi papá entonces lógicamente yo tengo que hacer lo que yo no quiero yo no quiero seguir esto entonces lógicamente el no seguir esto duele y hay muchas cosas que duelen hacer porque no estamos siguiendo los patrones esa es eso es algo que dices pero a veces hay que hacer lo que no se quiere claro en mi inconsciente yo quisiera seguir este modelo porque es mi papá y mi mamá pero no lo voy a hacer entonces a veces no lo quiero hacer pero lo tengo que hacer para lograr lo que quiero es correcto o sea así lo entiendo yo nosotros también amamos su locura amarse a sí mismo exactamente empezar a reconocernos gracias por ser un ángel y compartir tus ideas ay tan linda gracias a ustedes porque están aquí conmigo me encantó voy a comenzar a dibujar mi tu futuro gracias gracias compartir con nosotros tu evolución exactamente eso es lo que queremos hacer las tijeras son nuestras decisiones correcto y quien tiene la tijera yo María Imelda y nadie me las quita y si usted me las quita ahí sale la fiera ok aprender a tener firmeza de mis decisiones no salió perfecto ok aprendí estuvo increíble el tema de hoy aprendí un montón sobre la flexibilidad de los patrones aprendí que puedo hacer mi futuro esa era la idea si gracias conocer cuáles son nuestros patrones identificarlos para cambiarlos me encanta su cena hacer lo contrario bravo las chicas rebeldes bueno gracias por por amar mi locura yo amo mi locura y este es un trabajo que estoy haciendo de reconocimiento uno de mis mayores defectos es ese necesito reconocimiento pero he aprendido a dármelo y creo que cuando aprendo a dármelo ustedes me lo dieron hoy a mí pero primero empecé a dármelo ok bueno los dejo que me quedo aquí todo el día yo amo esto por eso hay que hacer busquen lo que ustedes aman las dejo amen amen busquen lo que aman y empiecen a enfocarse en eso porque el dinero después llega hoy no me han pagado no pero he hablado ay he pasado más rico Dios me bendice todos los días bueno chao que estés bien y Gracias.